Chen Yangsheng viaja a Barcelona para el cierre del mercado de fichajes El presidente del español, Chen Yangsheng, tiene previsto aterrizar durante esta noche en Barcelona para coordinar el cierre de mercado del primer equipo, tal como informó la entidad catalana. El mandatario chino se quedará en la ciudad con Dalas hasta el cierre del periodo de fichajes, el 31 de agosto. El club blanquiazul, de todos modos, no prevé grandes movimientos en estos últimos días del plazo. Chen Yangsheng ya tiene en su agenda una reunión con el Consejo de Administración del Español para este mismo viernes. Es habitual que el presidente mantenga contactos con todas las áreas del club en sus visitas periódicas, aunque siempre está pendiente de la actualidad blanquiazul desde China. Domingo a las 18,15 horas el dirigente chino presenciará el debut en casa contra el Valencia. El dirigente presenciará el partido del primer equipo este domingo. Será el debut en casa del español, contra el Valencia a las 18,15 horas. El equipo confía en ofrecer una buena imagen en su estreno ante su afición.